¿A dónde vamos a parar? Dice el filósofo michoacano Marco Antonio Solís. Resulta que otro gobernador se suma a la larga lista de mandatarios estatales investigados por la PGR por enriquecimiento ilícito. Se trata de Roberto Sandoval Castañeda, de Nayarit. Con este ritmo que llevamos, sería más fácil que en las asambleas de los partidos, en lugar de gafetes, repartan órdenes de presentación. Pues luego, resulta que se les pelan, y ahí nos tienden con el pendiente sobre su paradero. Y así no se puede.